¿Dónde se fue su corazón? Caminando por el aire, descifrando mil mensajes de mi amor Sin dolor, y heridos por andar y andar ¿Dónde paró su salvación? ¿Dónde el odio se termina? ¿Dónde nace la salida para no sufrir? ¿Dónde se fue nuestra vida? ¿Dónde la verdad no delusión a la fin? Y en las noches me llevaré mi andar por sendero Que me den verdad, no preguntes, solo tengo de ganar Mi camino sabe a dónde va, yo soy parte de esta soledad Y cantarte en casa siempre estará por las noches de esta revolución ¿Dónde estará? Y cantarte en casa siempre estará por las noches de esta soledad ¿Dónde tendrás mi realidad? Cuánto es bello hablarte y darte mi cariño y demostrarte que Así me voy a hacer mi amor Y cantarte en casa siempre estará por las noches de esta soledad Y cantarte en casa siempre estará por las noches de esta soledad Y cantarte en casa siempre estará por las noches de esta soledad Y cantarte en casa siempre estará por las noches de esta soledad Y cantarte en casa siempre estará por las noches